Para una comida rápida, pruebe esta refrescante ensalada de cinco ingredientes. Lávese las manos con agua y jabón. Frote suavemente las verduras bajo el chorro de agua fría. Rebane la cebolla y el pimiento. Escurre las mandarinas. Agregue todos los ingredientes en una ensaladera grande y revuelva para mezclar. Sirva inmediatamente. Otra opción nutritiva es una ensalada de lentejas. Comience por enjuagar las lentejas con agua corriente y elimine cualquier residuo visible. Coloque el agua y las lentejas en una cacerola mediana. Coloque a fuego medio-alto hasta hervir. Tape y baje a fuego lento. Cocine hasta que estén tiernas unos 15 a 20 minutos. Escurra y deje enfriar. Prepara dos tazas de arroz integral cocinado. Corta una taza de apio, un cuarto de taza de pimientos, media cebolla y un tomate. Prepara media taza de vinagreta y un cuarto de taza de vinagre de sidra de manzana. Combine todos los ingredientes en un tazón mediano y mezcle. Deje en el refrigerador durante toda la noche y disfrute. De postre, prepare kebabs de frutas. Lava y prepara las frutas a tu gusto. Forme sus kebabs alternando trozos de fruta en una brocheta o palillo hasta llenarlo. Sirva los fríos. Para obtener más recetas, visite eatmovesafe.org. Comer, moverse, ahorrar.